Yo no soy médico, mi abogado, mi chanfoco, mi guerrero Pero tengo cien, la razón es que tengo cien, que muchos quisieran pedir Yo casi no sé escribir, yo casi no sé librer Pero tengo cien, te digo que yo tengo cien, que muchos quisieran pedir Por eso yo no me apuro, porque no tengo dinero Con el testín que yo tengo consigo, yo no me quiero Soy médico, mi abogado, mi tan como hoy me quiero Pero tengo cien, te digo que yo tengo cien, que muchos quisieran pedir La gata me critica con otra mano Pero tengo cien, te digo que yo tengo cien, que muchos quisieran pedir Pero tengo cien, te digo que yo tengo cien, que muchos quisieran pedir La gata me critica con otra mano Pero tengo cien, te digo que yo tengo cien La gata me critica con otra mano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!